Este video circula ya en diferentes plataformas digitales y fue compartido desde este lunes 27 de febrero, cuando un grupo de personas quienes iban pasando en el puente Solorío Barú en Dominical de Osa, se dieron cuenta de la presencia de un cocodrilo. Precisamente muchas personas llegan a bañarse a las embocaduras de este río, sobre todo por la cercanía con el mar hasta para quitarse la arena, por lo que se hace un llamado a la población a tener mucho cuidado. En ese sentido, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación indicaron que el avistamiento de cocodrilos es muy común en el país. Recordemos que en nuestro país existe una gran cantidad de especies animales y entre éstas podemos encontrar a los cocodrilos, que son una especie que se encuentra a lo largo y ancho de nuestro país en distintos cuerpos de agua, como ríos, como quebradas, como esteros, como playas, entre otro tipo. Es muy importante que las personas a la hora de que visitan estos lugares eviten lo que es el ingresar sin primero consultar a la población cercana si ha existido o no algún tipo de avistamiento de estas especies. También estar alerta a las rotulaciones. En muchos ríos hay rotulaciones de que existe o no la presencia de estos animales. También evitar que los niños ingresen sin la debida vigilancia de los adultos y, por supuesto, si se viajan en algún tipo de embarcación, evitar sacar las extremidades, porque estos son conductas de riesgo que pueden generar algún tipo de situación. Esta no es la primera vez que se reportan esos avistamientos en este punto dominical, por lo que se le pide a la población no acercarse al río. También es muy importante que las personas entendamos que somos nosotros los seres humanos quienes nos hemos ido metiendo en el terreno natural de estos animales y por eso tenemos avistamientos en distintas zonas de nuestro país, pero realmente debemos respetar ese hábitat natural y, por supuesto, ser nosotros quienes evitemos situaciones de riesgo. En el momento de que se tenga algún avistamiento de este tipo de animales, evitar estar a la orilla del río de estero donde se encuentre, sacando fotografías, sino que retirarse inmediatamente del sitio, dar la alerta a las personas que se encuentren cercanas para evitar cualquier situación de riesgo y, sobre todo, alertar a las oficinas regionales o subregionales del SINAC para generar algún tipo de acción para poder dar aviso a la población de que en ese sitio se encuentra algún tipo de especie de cocodrilo. Las personas siguiendo estos pasos pueden evitar alguna situación de riesgo que ponga en peligro sus vidas. Mucha precaución para evitar alguna situación lamentable en la zona. Gracias. 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 Gracias.